Arpa maestro, enséñale el camino llano, y aquí llego la consejera llano. Nacía en la ciudad de los caballeros, y los sangue para todos a vivir. Y es que la llano chente es un tercero, de cada una nación me enamoré. La me gusta que me escuché, también soy amarillo, soy chiché, ya soy el agua, y soy sanguí, ya soy el orinoco. Vení, 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 vení. La campaña, la batalla, la campaña, la pelea, la música del camino, en el alma, en la pena.